Yo quiero a mi manera, no a la manera que tú quieres que te quiera Yo quiero a mi manera, no a la manera que tú quieres que te quiera Es verdad que yo te quiero, yo te quiero a ti de veras Pero, pero debes de saber Yo quiero a mi manera, no a la manera que tú quieres que te quiera Yo quiero a mi manera, no a la manera que tú quieres que te quiera Eres un poco caprichosa, te gusta que a ti te quieran Eres un poco caprichosa, te gusta que a ti te quieran Pero, pero siempre en el presente Yo quiero a mi manera, no a la manera que tú quieres que te quiera Yo quiero a mi manera, no a la manera que tú quieres que te quiera Yo quiero a mi manera, no a la manera que tú quieres que te quiera Yo quiero a mi manera, no a la manera que tú quieres que te quiera Ja, 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 no a la manera que tú quieres que te quiera Ja, 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 no a la manera que tú quieres que te quiera A mi manera, si la linda yo te quiero más No a la manera que tú quieres que te quiera Ay, ven pa' si la cosa buena yo te quiero de verdad A mi manera, a mi manera, no como tú quieras Ay, ven pa' si la cosa no te afuera No a la manera que tú quieres que te quiera A mi manera, a mi manera, no a la manera que tú quieres que te quiera A mi manera, a mi manera, no a la manera que tú quieres que te quiera A mi manera, a mi manera que tú quieres que te quiera No a la manera, no a la manera que tú quieres que te quiera Piensa lo bien, yo te quiero a mi manera Piensa lo bien, yo te quiero a mi manera Yo te quiero a mi manera Yo te quiero a mi manera Piensa lo bien, yo te quiero a mi manera